Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabar y darles gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabar y darles gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Hoy he venido, hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarte y darte gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarte y darte gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él, grita de fuerte, grita de fuerte, te escucharás. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él, grita de fuerte, grita de fuerte, te escucharás. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él, grita de fuerte, 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 te escucharás. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para él, grita de fuerte, 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 grita de fuerte. Alabandole, 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 Alabandole. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién libera? Cristo. ¿Quién renueva? Cristo. Y con María es más fácil caminar. 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 Se está moviendo, se está moviendo, se mueve aquí. Se está moviendo, se mueve aquí. Con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder. Alabándole, 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 alabándole. Alabándole, alabándole, alabándole. Esta mañana, Señor, le damos la bienvenida a este lugar de nuestro corazón. Queremos entregarte, Señor, todos nuestros pensamientos. Queremos, Señor Jesús, entregarte nuestro corazón esta mañana.